¡Baldrich! 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 Tú abre la ventana para que entre el aire y veas cómo bañas todo con la luz que entra, tu paisaje verde y a una nube gris. Pero yo he conocido orillas de ores que el naufragio, generación de fotos que no sabes ser feliz. Las veces que la vida nos lo ponga por delante, será urgente, será grande, será así. Un ejército de niños con los pájaros volando, cuatro viejos hacen jaunas para hacerles madurar. Y tu forma de mirar, que no es mirar, que besa un poco, y debajo de la herida hay un problema para ti. Y en cada clínica te... Y en cada clínica te... Tú no eres un idiota, Marta es un superviviente, que pone su gente a dar con mis amigos, y tú no se muere solo para ti. Por los que estuvieron cuando yo no estaba, hablaron cuando yo no hablaba, por mi amigo Jesús que me dijo, y intenta ser feliz. Al final del cuento solo quedan los recuerdos, fiestas de los pueblos, las mañanas, el récord y todos los besos que no te di. Pero hoy he conocido orillas peores que el naufragio, generación de fotos que no sabes ser feliz. Las veces que la vida nos lo ponga por delante, será urgente, será grande, será así. De ejército, de niños, con los pájaros volando, cuando hielos hacen jaulas para hacerles madurar. Y tu forma de mirar, que no es mirar, que besa un poco, y debajo de la herida hay un poema para ti. De cada pícate, de cada pícate, de cada pícate, de cada pícate. Bueno, temazo ahí del amigo, hay que lo leo de vuelta, lo conozco a uno, al otro no. Alan, no, Alan Parson no es así. Bueno, amigo Adris de... Alan Parson, como que quiera. Temazo, es muy lindo. La verdad me gustó. Ahí lo tienen, justamente. Qué groso, qué groso. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Bien, bien. Máquina. Qué groso igual. Máquina de Rives hoy también, ¿eh? Un capo, un capo. Alan Parson. Sí, nada que bueno. Un saludito a Alan Parson, que está en el chat.